Hoy a la fecha la verdad que el balance ha sido muy positivo, ya hemos cerrado un par de campeonatos de los cuales ya alguno te había comentado, nos falta uno en zona sur que sería en Córdoba que es el que fiscaliza la Boulache, que si el tiempo nos acompaña se estaría culminando este fin de semana el sábado 28. ¿Ahí habría pilotos locales? Sí, sí, están los chicos, estaría Cristian Gaparolo, los hermanos Beucher, después no sabría si tienen un otro pero después bueno, particularmente acá en el taller, somos dos en total que vamos. Bueno, terminaría esto zona sur, el asfalto hacía una nueva experiencia para ustedes también. Sí, la verdad que el asfalto ha sido uno de los campeonatos donde más fruto nos ha dado con chicos de acá del pueblo, la verdad que han andado todos muy bien, la mayoría se han abocado al asfalto y no a la tierra. Lo hicimos el año pasado obteniendo un campeonato, ya este año en el asfalto obtuvimos tres campeonatos, culminó hace 15 días y bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien, si bien uno tenía muy poquita experiencia en el asfalto pero bueno, hay que seguir insistiendo, vamos a ver el año que viene qué pasa, cálculo que lo vamos a seguir haciendo. ¿Y como preparador de karting tenés varios campeonatos ganados este año, más allá de que los pilotos no sean locales? Sí, gracias a Dios ya llevamos siete campeonatos en lo que es del año, estamos con chances en dos categorías, o sea que podamos obtener dos, uno o ninguno, ojalá sean los dos, vamos a ir en busca de los dos campeonatos que tenemos chances. La verdad que ha sido un año fantástico, el año pasado también obtuvimos ocho campeonatos y bueno, ojalá se pueda dar este año, yo creo que el Zona Sur siempre digo que es un sabor aparte, es donde uno quiere ganar siempre, ser protagonista en todas las categorías y lo venimos siendo gracias a Dios, así que vamos a trabajar para ver si podemos traer esos dos campeonatos para el taller. ¿Cuáles serían los proyectos o las ideas para el próximo año? En principio ha sido un año muy agotador, hemos tenido carrera casi todos los fines de semana, fin de semana que no se ha corrido ha sido por situaciones del clima, por lluvia, por ende, por alguna otra razón. La única fecha que se descansa en Córdoba es cuando se corre el Córdoba Pista y ese mismo fin de semana cuando se corre el Córdoba Pista se corrió un provincial en San Luis, que también lo estábamos haciendo, o sea que no parábamos nunca. Por lo pronto es que se terminen los campeonatos, tratar de acomodar un poco las cosas en el taller, un poco en la cabeza de uno también, armar nuevos proyectos, los proyectos nuevos siempre son de obtener un poquito más, de estar un poquito más adelante, de pulir un montón de cosas y veremos el año que viene, pero obviamente hay algo en mente un poquito más grande que el karting, lo estamos analizando, se está viendo, vamos a ver si es posible, si no es el año entrante ir a hacer el otro, pero yo creo que el año que viene, mitad de año más tarde vamos a estar con un proyecto, la verdad que, ojalá se pueda dar. ¿Fuera el karting? Dentro del automovilismo fuera el karting, así que vamos a ver cómo lo manejamos, pero bueno, apostamos siempre lo que es el automovilismo. Por último Mario, bueno, la posibilidad que puedas agradecer y la gente que te acompañó este año. No, principalmente, bueno, a todos ustedes que siempre se llegan al taller a poder difundir todo esto, a todos mis clientes, a toda la gente que colabora de una u otra forma, no los nombro porque son un montón, a la familia que siempre está de atrás, y la verdad agradecidos a todos.